echa un vistazo a esta joven. Por lo tanto, se ordena que sea ejecutada. Puede que estés pensando, ¿es esto una especie de broma retorcida? Seguramente debe haber algún tipo de injusticia para que esta joven sea condenada a pagar el precio más alto. Pues bien, si no juzgues a un libro por su portada, fuera alguna vez una persona viva, sería esta chica. Esta chica a la que muchos considerarían la mujer más temida de una prisión estadounidense. Pero en los oscuros entresijos del sistema penitenciario estadounidense hay aún más mujeres cuyos nombres infunden temor tanto a los reclusos como a los guardias. Estas mujeres han cometido crímenes atroces y se han ganado una reputación por su despiadado comportamiento entre rejas. Desde conocidas cabecillas de bandas hasta asesinas a sangre fría, este vídeo se adentra en la vida y los crímenes de estas formidables mujeres. Prepárese para quedar conmocionado mientras descubrimos las escalofriantes historias de estas reclusas, su ascenso a la infamia y el aterrador poder que ostentan entre los muros de la prisión. Krista Pike. En los oscuros rincones de la vida de Krista Gale Pike, un pasado turbulento sentó las bases de un descenso a las tinieblas. Nacida el 10 de marzo de 1976, los primeros años de Pike estuvieron marcados por la confusión y la inestabilidad. A medida que crecía, su camino dio un giro siniestro que la condujo por una retorcida senda de obsesión y violencia. La problemática educación de Pike fue un presagio de la oscuridad que la consumiría. Abandonó el instituto y encontró consuelo en la compañía de quienes compartían su fascinación por el ocultismo y el culto al diablo. Fue entonces cuando la vida de Pike se cruzó con la de Tadaril Sheep, un hombre un año menor que ella. Juntos se adentraron en los reinos de lo oculto y sus intereses compartidos alimentaron una peligrosa obsesión. Pero fueron los celos de Pike su perdición. Se obsesionó con su compañera de clase, Colin Slemmer, una estudiante universitaria de 19 años. Pike creía que Slemmer intentaba robarle el novio, algo que los amigos de Slemmer negaban con vehemencia. Consumida por su rabia irracional, Pike urdió un siniestro plan para vengarse de Slemmer. Junto con su amiga Shadol Peterson, Pike planeó atraer a Slemmer a una planta de vapor aislada y abandonada cerca del campus de la Universidad de Tennessee. Slemmer no sabía que se estaba adentrando en una pesadilla, una red oscura tejida por Pike y sus cómplices. Aquel fatídico día, el 12 de enero de 1995, Pike, Sheep, Peterson y Slemmer firmaron la salida del dormitorio, con sus destinos entrelazados en una trágica danza de violencia y horror. El escenario estaba preparado para un acto atroz que conmocionaría a la nación. La implicación de Pike en el ocultismo había retorcido su mente, difuminando las líneas entre la realidad y las fantasías macabras que la consumían. Los acontecimientos que se desarrollaron mancharían para siempre su nombre en los anales de la historia criminal. Al ponerse el sol en aquel escalofriante día de enero, el escenario estaba preparado para un acto de violencia indescriptible. Chris de Gale Pike, impulsada por los celos y una retorcida obsesión, condujo a su confiada compañera de clase, Colleen Slemmer, al corazón de las tinieblas. Pike, acompañada por su novio Tad Aril Sheep y su cómplice Shadola Peterson, atrajo a Slemmer a una planta de vapor aislada y abandonada cerca del campus de la Universidad de Tennessee. Lo que ocurrió entre aquellas paredes atormentaría para siempre las pesadillas de quienes escucharon la historia. Una vez dentro de los desolados confines de la planta de vapor, se reveló la verdadera naturaleza de las siniestras intenciones de Pike. Slemmer, desprevenido y vulnerable, estaba a punto de convertirse en víctima de una sádica exhibición de poder y crueldad. Durante los siguientes 30 minutos, Slemmer soportó un tormento inimaginable a manos de Pike y Sheep, mientras Peterson vigilaba como un vigía. El aire estaba cargado de miedo y hedor a maldad, mientras Pike desataba sus más oscuros deseos sobre su indefensa víctima. Slemmer fue sometida a un incesante aluvión de abusos físicos y psicológicos. Fue insultada, golpeada y acuchillada, y sus gritos de clemencia cayeron en oídos sordos. La retorcida fascinación de Pike por el ocultismo se manifestó en un acto horripilante que desafiaba la comprensión. Como el tormento continuaba, Pike grabó un pentagrama en el pecho de Slemmer, un símbolo grotesco de sus creencias desquiciadas. El dolor y el terror grabados en el rostro de Slemmer eran un testimonio de las profundidades de la depravación humana. Pero el horror no terminó aquí. En un último acto de brutalidad, Pike agarró un gran trozo de asfalto y lo estrelló contra el cráneo de Slemmer, extinguiendo su vida en un repugnante despliegue de violencia. Los ecos de aquel golpe fatal reverberaron por los pasillos de la planta de vapor, manchando para siempre sus paredes con la sangre de los inocentes. Pike, consumida por sus sádicos deseos, guardó un trozo del cráneo de Slemmer como escalofriante recuerdo de su atroz acto. Lo paseaba por la escuela, un macabro trofeo que mostraba las profundidades de su depravación. Pero el mal no puede esconderse para siempre. En 36 horas, Pike, Sheep y Peterson fueron detenidos. Los detectives descubrieron el trozo de cráneo en el bolsillo de la chaqueta de Pike, una prueba irrefutable que sellaría su destino. La verdad sobre el horrible destino de Slemmer quedó al descubierto, y la confesión de Pike sobre la tortura y el asesinato no hizo sino consolidar el caso contra ella. La fiscalía, armada con pruebas irrefutables y la propia confesión de Pike, la acusó de asesinato en primer grado y conspiración para cometer asesinato. El 22 de marzo de 1996, tras unas pocas horas de deliberación, el jurado emitió su veredicto. Pike fue declarada culpable de ambos cargos y el peso de sus atroces crímenes cayó sobre ella cuando el juez dictó sentencia. Pike fue condenada a muerte por electrocución por el cargo de asesinato, un castigo acorde con el horror inimaginable que había infligido a Colin Slemmer. Pero su reino de terror no terminó ahí. Tras su veredicto de culpabilidad, Pike interpuso una serie de recursos ante los tribunales del estado de Tennessee. Intentó anular su condena, pero sus esfuerzos se toparon con la resistencia de la acusación, armada con el peso de las pruebas y su propia confesión. Las batallas legales de Pike continuaron, con su equipo de defensa luchando incansablemente por su vida. En diciembre de 2008, su última petición de un nuevo juicio fue rechazada y fue devuelta al corredor de la muerte, agotados los recursos que le permitían las normas y procedimientos del sistema de justicia penal del estado de Tennessee. Sin embargo, la historia de Pike dio otro giro inesperado. En mayo de 2014, sus abogados presentaron un recurso ante el sistema judicial federal, solicitando la conmutación de su condena de muerte a cadena perpetua. Argumentaron la ineficacia de la asistencia letrada, la enfermedad mental de Pike y la constitucionalidad de la pena capital en Tennessee. Antoinette Frank. Antoinette Frank es una ex agente de policía que el 4 de marzo de 1995 cometió un violento atraco a mano armada en un restaurante que se saldó con la muerte de dos personas. La trayectoria de Antoinette René Frank en el departamento de policía de Nueva Orleans, NOPD, comenzó en 1993. A pesar de su turbulento pasado y de sus dudosas cualificaciones, consiguió un puesto en el cuerpo, lo que preparó el terreno para los inimaginables crímenes que más tarde se desencadenarían. La solicitud de Frank al NOPD estaba plagada de mentiras y engaños. Ocultó su problemático historial, que incluía evaluaciones psiquiátricas fallidas y una inclinación por la deshonestidad. Sin embargo, debido a la desesperada necesidad de agentes que tenía el departamento, se aceptó su solicitud y fue contratada. A lo largo de su mandato, la actuación de Frank como agente de policía fue en su mayor parte mediocre. Sus compañeros la describen como tímida y sin la decisión necesaria para el trabajo. Parecía pasar desapercibida, sin destacar nunca entre sus compañeros. Sin embargo, a pesar de su mediocre rendimiento, Frank se las arreglaba para recibir premios de oficial del mes por su trabajo comunitario, un hecho que más tarde escandalizaría a quienes conocían su verdadera naturaleza. Entre bastidores, Frank había entablado una relación con un conocido traficante de drogas llamado Rogers Lacasse. Su relación seria el catalizador de los que hubo camino que les aguardaba. Fue esta relación la que, en última instancia, conduciría al violento robo, a mano armada que cambiaría, para siempre las vidas de los implicados. Era una noche aparentemente normal cuando Antoinette Frank y Rogers Lacasse pusieron en marcha su plan. El objetivo de su siniestro plan era un restaurante local regentado por una familia vietnamita estadounidense. La familia Vu no sabía que sus vidas iban a quedar destrozadas por la violencia inimaginable que estaba a punto de desencadenarse. En los días previos al robo, Frank y Lacasse visitaron el restaurante en múltiples ocasiones, estudiando meticulosamente su distribución y observando las rutinas del personal. Sabían que el momento era crucial y querían asegurarse de que su plan se ejecutaría a la perfección. La noche del crimen, Frank y Lacasse entraron en el restaurante con una determinación escalofriante. Con los rostros ocultos por la oscuridad, se acercaron al guardia de seguridad, Ronald A. Williams II, que vigilaba el establecimiento. Sin previo aviso, abrieron fuego, acabando con su vida en una lluvia de balas. El sonido de los disparos resonó en todo el restaurante, sembrando el terror entre los desprevenidos clientes. El pánico se apoderó de Frank y Lacasse, que centraron su atención en la familia Vu, atrapada en el fuego cruzado de su despiadado ataque. Dos miembros de la familia Vu, cuyo único delito era llevar un negocio próspero, cayeron víctimas de la violencia sin sentido. Cuando se disipó el humo y se calmó el caos, el restaurante quedó manchado con la sangre de vidas inocentes. El otrora vibrante y bullicioso establecimiento se había convertido en una inquietante escena del crimen, grabada para siempre en la memoria de los supervivientes. La noticia del atroz crimen corrió como la pólvora, conmocionando a toda la comunidad. ¿Cómo alguien que se suponía que protegía y servía podía cometer actos tan atroces? La revelación de la implicación de Antoinette Frank hizo que todo el mundo se cuestionara la integridad del cuerpo de policía y la oscuridad que puede acechar a cualquiera. Las secuelas del robo del restaurante fueron un torbelino de investigaciones, mientras las fuerzas del orden trabajaban incansablemente para llevar a Antoinette Frank y Rogers Lacasse ante la justicia. Las pruebas contra ellos eran abrumadoras y estaba claro que se enfrentarían a todo el peso de la ley por sus atroces crímenes. Frank y Lacasse fueron detenidos y acusados de tres cargos de asesinato en primer grado. El peso de sus actos se hizo sentir mientras esperaban el juicio, sabiendo que las consecuencias de sus decisiones serían graves. El juicio de Lacasse fue el primero en celebrarse. La sala se llenó de tensión cuando la fiscalía presentó un caso convincente contra él. Los testigos declararon su participación activa en la planificación y ejecución del robo, sin dejar lugar a dudas sobre su culpabilidad. El jurado deliberó y lo declaró culpable, condenándolo a muerte. A continuación, Antoinette Frank se convirtió en el centro de atención del juicio. La sala estaba abarrotada de espectadores, ansiosos por presenciar el juicio de la mujer que una vez había llevado una insignia de honor. La acusación expuso un caso convincente, presentando pruebas que vinculaban directamente a Frank con la escena del crimen y los asesinatos. La fase de sentencia del juicio fue igualmente intensa. La acusación pidió la pena más dura, destacando la naturaleza atroz de los crímenes y el devastador impacto en las familias de las víctimas. La defensa, por su parte, pidió clemencia, alegando el pasado turbulento de Frank y la posibilidad de rehabilitación. Al final, el juez impuso la pena máxima, la muerte. Antoinette Frank fue condenada a muerte por sus crímenes, uniéndose a Rogers Lacasse en el corredor de la muerte. La sala del tribunal estalló en una mezcla de emociones. Algunos encontraron consuelo en la justicia que se había hecho, mientras que otros tuvieron que lidiar con el peso de la decisión. Antoinette Frank sigue encarcelada en el Instituto Correccional para Mujeres de Luisiana, esperando su destino en el corredor de la muerte. La otrora tímida agente de policía convertida en asesina convicta se ha convertido en la mujer más temida de las prisiones estadounidenses. Un escalofriante recordatorio de la oscuridad que puede residir en el interior de cualquier persona. Aileen Wuornos Aileen Carol Pittman, más tarde conocida como Aileen Wuornos, nació el 29 de febrero de 1956 en Rochester, Michigan. Desde el principio, su vida estuvo marcada por la inestabilidad y los abusos. Los padres de Aileen se divorciaron cuando Ella era solo una niña, dejándola al cuidado de sus abuelos. Pero esta nueva estabilidad duró poco, ya que sus abuelos se esforzaron por proporcionarle el amor y el apoyo que necesitaba desesperadamente. La problemática infancia de Aileen dio un giro siniestro cuando fue víctima de abusos sexuales a manos de su propio abuelo. Este trauma inimaginable dejaría una marca indeleble en su psique, alterando para siempre el curso de su vida. A medida que Aileen crecía, su problemático pasado se manifestó en una serie de comportamientos de riesgo. Se involucró en actividades sexuales a una edad temprana, buscando consuelo y validación en los lugares equivocados. A la tierna edad de 14 años, la tragedia golpeó de nuevo la vida de Aileen. Fue violada por un amigo de la familia, lo que provocó un embarazo no planificado. Aileen dio a luz a un hijo, pero el peso de sus circunstancias resultó ser demasiado para soportarlo. Su hijo fue dado en adopción, lo que las separó para siempre. Con su mundo hecho añicos y su inocencia robada, Aileen entró en una espiral de delincuencia y prostitución. Su personalidad volátil y su historial de comportamientos violentos pronto saldrían a la luz, ya que se embarcó en un camino que la marcaría para siempre como una figura notoria. Así, se preparó el terreno para la aparición de una mujer cuyo nombre se convertiría en sinónimo de miedo y horror. Con su turbulento pasado persiguiéndola a cada paso, Aileen Warnos se vio atrapada en un mundo de desesperación y supervivencia. Recurrió a la prostitución y vagó por las calles de Florida, buscando refugio en las sombras. Fue a finales de la década de 1980, cuando la vida de Warnos dio un giro siniestro. Impulsada por una volátil mezcla de rabia, miedo y sed de venganza, se embarcó en una serie de asesinatos que conmocionaron al país. Su objetivo eran los hombres que solicitaban sus servicios como prostituta, a los que atraía a su red de engaños. Afirmaba que había actuado en defensa propia y que sus víctimas la habían violado o intentado violarla. Pero las pruebas pintaban un cuadro distinto. Los investigadores reconstruyeron una escalofriante historia de violencia calculada. Quedó claro que los motivos de Warnos iban más allá de la defensa propia. La brutalidad de sus crímenes dejó un rastro de devastación a su paso. En 1991, las paredes finalmente se cerraron sobre Aileen Warnos. Fue detenida por las fuerzas del orden, poniendo fin a su reinado de terror. El país asistió al desarrollo de su juicio, cautivado por los espeluznantes detalles que se iban conociendo. Aileen Warnos fue condenada por seis cargos de asesinato en primer grado. El peso de sus crímenes se abatió sobre ella mientras se enfrentaba a las consecuencias de sus actos. Durante su estancia en el corredor de la muerte, Warnos mantuvo su inocencia, alegando que había sido víctima de abusos y acoso en prisión. Su rabia y frustración eran palpables cuando hablaba de sus experiencias. El 9 de octubre de 2002, Aileen Warnos fue ejecutada mediante inyección letal. Su historia, una historia de oscuridad y desesperación, llegaba a su fin. Pero el legado de sus crímenes sigue fascinando y provocando debate. Los asesinatos de Warnos conmocionaron a todo el país a medida que se iban conociendo los detalles de sus crímenes. El debate en torno a sus motivos y su estado mental continuó. Algunos la veían como una víctima llevada al límite, mientras que otros la condenaban como una asesina despiadada. Jenine Jones, nacida en un mundo de incertidumbre e inestabilidad, los primeros años de Jenine Jones marcarían el camino que acabaría tomando. Jenine Anna Jones, un nombre que se convertiría en sinónimo de terror y muerte, tuvo un comienzo humilde y problemático. Jenine Jones fue adoptada muy joven, un giro del destino que sentaría las bases para la oscuridad que la consumiría más adelante. Criada en un hogar plagado de confusión, anhelaba estabilidad y un sentimiento de pertenencia. Nadie podía imaginar que esta niña de aspecto inocente se convertiría en la mujer más temida de la prisión estadounidense. Cuando Jenine entró en la edad adulta, buscó consuelo en el mundo de la belleza y el glamour. Siguió una carrera como esteticista, perfeccionando sus habilidades en el arte de la transformación. Pero bajo la superficie de su vida aparentemente ordinaria, un deseo siniestro empezó a apoderarse de ella. El poder y el control atraían a Jenine, invitándola a explorar un camino más oscuro. Fue entonces cuando tomó una fatídica decisión que cambiaría el curso de su vida para siempre. Jenine puso sus miras en una nueva profesión que le permitiría acceder a los miembros más vulnerables de la sociedad. Jenine Jones se convirtió en enfermera profesional licenciada, un puesto que le proporcionaría la tapadera perfecta para sus siniestras intenciones. Con su recién adquirida autoridad, podía manipular y explotar a aquellos que le habían sido confiados. Nadie sospechaba los horrores que le esperaban. Armada con sus conocimientos médicos y un corazón carente de empatía, Jenine comenzó su reinado del terror. Utilizaba inyecciones de digoxina, heparina y succinilcolina para inducir crisis médicas en sus jóvenes pacientes. Las vidas inocentes que se cruzaban en su camino se convertían en peones de su juego mortal. Pero fue en un hospital de Texas donde empezó a revelarse la verdadera naturaleza de Jenine. Un número estadísticamente improbable de niños a su cuidado se encontraron con muertes prematuras y sospechosas. La administración del hospital empezó a sospechar y tomó una decisión sorprendente. El hospital pidió a todas las enfermeras profesionales licenciadas, incluida Jenine Jones, que dimitieran. Parecía que la justicia iba a alcanzarla por fin. Sin embargo, para consternación de muchos, no se siguió investigando. Jenine se escabulló entre las grietas, dejando tras de sí un rastro de preguntas sin respuesta y vidas destrozadas. Sin dejarse intimidar por el fracaso, Jenine buscó nuevas oportunidades para satisfacer su insaciable sed de poder. Se encontró en la clínica de un pediatra, un lugar donde podía continuar su juego mortal, pero no sabía que su reino del terror estaba a punto de derrumbarse. Fue en la clínica donde la verdadera naturaleza de Jenine fue expuesta. Fue acusada de envenenar a seis niños inocentes, lo que conmocionó a toda la comunidad. Las pruebas en su contra eran abrumadoras y no dejaban lugar a dudas sobre su culpabilidad. La sala del tribunal se convirtió en un escenario de los horrores que había infligido a sus víctimas. Jenine Jones fue condenada a 99 años de prisión por el asesinato de un niño y a otros 60 por casi matar a otro. El sistema de justicia por fin la había alcanzado, pero las cicatrices que había dejado nunca se curarían del todo. La detención de Jenine Jones causó conmocion en todo el país al salir a la luz el alcance de sus atroces crímenes. La sala del tribunal se convirtió en un escenario de justicia, mientras las víctimas y sus familias buscaban un cierre y un castigo. Pero la historia de Jenine Jones no terminó con su condena. Tomó una serie de giros inesperados que dejarían al mundo con la boca abierta. El juicio de Jenine Jones fue un asunto angustioso, ya que la acusación presentó una montaña de pruebas contra ella. Los relatos de los supervivientes y los desgarradores testimonios de las familias que perdieron a sus seres queridos dibujaron el retrato de una mujer carente de remordimientos o empatía. El jurado deliberó y emitió su veredicto. Jenine Jones fue condenada a 99 años de prisión por el asesinato de un niño y a otros 60 años por casi matar a otro. Parecía que por fin se había hecho justicia y el mundo podía respirar aliviado. Pero la historia dio un giro inesperado. En 2018, Jenine Jones fue puesta en libertad. Una decisión que conmocionó a la comunidad. La idea de que esta asesina sin remordimientos anduviera libre atormentaba las pesadillas de quienes habían sido tocados por sus crímenes. Sin embargo, el destino tenía otro plan. Cuando parecía que Jenine iba a quedar en libertad, se presentó una nueva acusación. Se le atribuyó la muerte de otro niño y se presentaron cargos para impedir su puesta en libertad. En 2020, Jenine Jones volvió a comparecer ante el tribunal. Esta vez se declaró culpable del asesinato de un niño, una admisión escalofriante que conmocionó a la sala. El juez, ante la gravedad de sus crímenes, la condenó a cadena perpetua, asegurándose de que nunca volvería a salir en libertad. Gwendolyn Graham y Catherine Maywood A principios de la década de 1980, Gwendolyn Graham y Catherine Maywood se encontraron trabajando codo con codo como auxiliares de enfermería en este tranquilo y desprevenido centro. A primera vista parecían personas atentas y compasivas dedicadas al bienestar de sus pacientes ancianos. Pero detrás de sus sonrisas amistosas se estaba formando una conexión siniestra. Gwendolyn y Catherine no tardaron en entablar amistad, uniéndose por sus experiencias compartidas y los retos de su exigente profesión. Encontraron consuelo en su mutua compañía, un refugio contra el estrés y el desgaste emocional de su trabajo. Pero nadie sospechaba la verdadera naturaleza de su relación. A medida que los días se convertían en semanas y las semanas en meses, su amistad se hizo más profunda y evolucionó hacia algo mucho más siniestro. Su conexión fue más allá de la mera camaradería. Se convirtió en una retorcida historia de amor, alimentada por un deseo compartido de poder y control. A puerta cerrada, lejos de miradas indiscretas, Gwendolyn y Catherine se deleitaban con su nuevo vínculo. Se deleitaban sabiendo que tenían en sus manos las vidas de ancianos vulnerables. Era un juego enfermizo y retorcido al que jugaban. Un juego que pronto se convertiría en algo mucho más siniestro. Juntos, hurdieron un plan. Un plan que cambiaría para siempre la vida de los que residían entre los muros de Alpine Manor. Utilizarían sus puestos de confianza para llevar a cabo una serie de actos atroces, actos que conmocionarían a toda una nación. Fue en 1987 cuando el retorcido juego de Gwendolyn y Catherine dio un giro mortal. Sus víctimas eran las mismas personas a las que habían confiado su cuidado, ancianos enfermos de Alzheimer. Para ellas, estas personas vulnerables eran meros peones en su siniestro plan. Gwendolyn y Catherine convirtieron la selección de sus víctimas en un juego macabro. Su objetivo era deletrear la palabra asesinato con sus iniciales, un testamento enfermizo de su retorcido sentido del poder y el control. Cada víctima representaba una letra, un paso más cerca de completar su horrible rompecabezas. El método que elegían para llevar a cabo sus atroces actos era la asfixia. Con una precisión fría y calculada, asfixiaban a sus víctimas, apagando sus vidas y extinguiendo cualquier atisbo de esperanza que pudiera quedar en ellas. Las mismas manos que debían proporcionar consuelo se convertían en instrumentos de muerte, pero su siniestro juego no terminaba ahí. Gwendolyn y Catherine contaban cada asesinato como un día, simbolizando su amor eterno y la profundidad de su depravación. Con cada vida que quitaban, su vínculo se hacía más fuerte, alimentado por la emoción de sus actos sádicos. Wood declaró que Graham se llevaba recuerdos de sus víctimas. Recuerdos de su retorcida historia de amor. Pero a pesar de las afirmaciones de Wood, nunca se encontraron pruebas físicas que corroboraran estos escalofriantes detalles. Es posible que nunca se conozca el verdadero alcance de sus acciones. La revelación de su oscuro secreto comenzó cuando el ex marido de Catherine Wood, agobiado por el peso de su pasado común, tomó la decisión de acudir a la policía. Reveló la espeluznante verdad de lo que había estado ocurriendo entre las paredes de la residencia de ancianos Alpine Manor, poniendo en marcha una cadena de acontecimientos que conmocionaría al país. A medida que se desarrollaba la investigación, empezó a descubrirse el verdadero alcance de los crímenes de Gwendolyn y Catherine. Wood presentó a Graham como el cerebro, el asesino que llevó a cabo sus planes mortales. Las pruebas contra Graham eran abrumadoras y dejaban pocas dudas sobre su implicación en los atroces actos que habían tenido lugar. Gwendolyn Graham fue detenida y su sonrisa, antes encantadora, fue sustituida por una mirada de frío desapego. Mantuvo su inocencia, negando cualquier implicación en los asesinatos que habían conmocionado a la comunidad. Pero el peso de las pruebas contra ella era insuperable. Gwendolyn Graham fue declarada culpable de cinco cargos, de asesinato y uno de conspiración, para cometer asesinato. El juez le impuso la pena más dura posible, cinco cadenas perpetuas, lo que garantizaba que pasaría el resto de sus días entre rejas. Catherine Wood, por su parte, se enfrentaba a cargos de asesinato en segundo grado y conspiración para cometer asesinato en segundo grado. Recibió una condena menor, de 20 años por cada cargo, una decisión que hizo que muchos se preguntaran si realmente se había hecho justicia. En la actualidad, Gwendolyn Graham sigue encarcelada, cumpliendo cadena perpetua, mientras que Catherine Wood fue puesta en libertad en 2020. El inquietante legado de sus crímenes perdura, como un recordatorio de las profundidades de la depravación humana. El caso de Gwendolyn Graham y Catherine Wood es un escalofriante recordatorio de que el mal puede llevar muchas máscaras. Tras la fachada de la compasión y el cuidado, la oscuridad puede acechar, esperando a ser desatada. Es un cuento con moraleja que nos recuerda que debemos permanecer alerta y nunca subestimar las profundidades de la depravación humana. Maribeth Rothenning, nacida el 11 de septiembre de 1942 en Duanesburg, Nueva York, parecía una mujer corriente, pero tras su fachada aparentemente normal, se escondía una oscuridad que acabaría consumiéndola. Echemos un vistazo más de cerca a sus primeros años de vida y a los acontecimientos que darían forma a su retorcido camino. Maribeth creció en una pequeña ciudad, rodeada de una familia cariñosa. En apariencia, todo parecía idílico, pero nadie sabía la oscuridad que la acechaba. Al entrar en la edad adulta, la vida de Maribeth dio un shiro trágico cuando se casó con su marido, Joseph Tinning, a finales de los años 60. Fue durante su matrimonio cuando empezaron a surgir los primeros indicios de algo siniestro. Maribeth y Joseph dieron la bienvenida al mundo a su primera hija, Bárbara, en 1972. Pero solo ocho días después sobrevino la tragedia. La vida de Bárbara se truncó y la causa de la muerte fue el síndrome de muerte súbita del lactante, SMSL. Sin que el mundo lo supiera, este fue solo el principio de una serie de misteriosas muertes que perseguirían a la familia Tinning. Durante la década siguiente, Maribeth y Joseph tendrían ocho hijos más, todos ellos con finales prematuros y sospechosos. Su segundo hijo, Joseph Jr., murió en 1973 con solo ocho meses. Una vez más, se culpó al SMSL de la tragedia. El tercer hijo de los Tinnings, Bárbara Ann, murió en 1974, también víctima del SMSL. El patrón continuó con su cuarto hijo, Michael, que murió en 1975 a la edad de dos meses. Con el paso de los años, las muertes de los hijos de los Tinning se hicieron más frecuentes y desconcertantes. El quinto hijo de Maribeth y Joseph, Mary Francis, murió en 1978 a la edad de tres meses. Su sexto hijo, Jonathan, falleció en 1980 con solo cuatro meses de edad. El séptimo, William, falleció en 1981 con cuatro meses. Y, trágicamente, su octavo hijo, Jennifer, murió en 1985 a los ocho meses. A lo largo de este angustioso periodo, Maribeth Tinning consiguió eludir las sospechas. Al principio se creyó que las muertes de sus hijos eran el resultado de anomalías genéticas o trágicos accidentes. Pero la verdad era mucho más siniestra. No fue hasta la muerte de su novena hija, Tammy Lynn, cuando las autoridades empezaron a desentrañar la horripilante verdad. Tammy Lynn murió el 20 de febrero de 1985 a la edad de cuatro meses. La causa de la muerte fue una parada cardiorrespiratoria, pero algo no cuadraba. Las sospechas aumentaron cuando se descubrió que Tammy Lynn no presentaba signos de enfermedad ni anomalías genéticas. Los investigadores profundizaron en la historia de la familia Tinning y descubrieron un patrón espeluznante. Sus nueve hijos habían muerto en circunstancias sospechosas y Maribeth era el denominador común. Las pruebas apuntaban a una escalofriante conclusión. Maribeth Rowe Tinning era una asesina en serie. A medida que se iba desvelando la espeluznante verdad sobre Maribeth Rowe Tinning, los investigadores profundizaron en las misteriosas muertes de sus hijos. Las pruebas que descubrieron pintaron un cuadro escalofriante de una madre que había convertido su propio hogar en una casa de horrores. En un principio, las muertes de los ocho primeros hijos de Maribeth se atribuyeron a anomalías genéticas o a trágicos accidentes. Pero con la muerte de Tammy Lynn, las autoridades tuvieron por fin pruebas suficientes para sospechar que se trataba de un crimen. La ausencia de una explicación médica de su muerte hizo saltar las alarmas y dio lugar a una investigación exhaustiva. Los expertos forenses examinaron meticulosamente los historiales médicos y los informes de las autopsias de todos los niños Tinning. Descubrieron un inquietante patrón de muertes inexplicables, todas ellas ocurridas en un breve lapso de tiempo. El número de muertes en una misma familia no tenía precedentes, lo que levó a los investigadores a sospechar que algo mucho más siniestro estaba en juego. A medida que aumentaban las pruebas, la atención se centró en la propia Maribeth. Se entrevistó a amigos y familiares y empezó a surgir una imagen espeluznante. Maribeth era descrita como excesivamente atenta a la salud de sus hijos, a menudo buscando atención médica para dolencias menores. Algunos incluso recordaron casos en los que parecía disfrutar de la atención y la simpatía que suponía tener un hijo enfermo. Armados con esta información, los investigadores construyeron un caso contra Maribeth Rowe Tinning. Creían que padecía el síndrome de Munchausen por poderes, un trastorno en el que un cuidador fabrica o induce una enfermedad en un niño para llamar la atención. Fue una revelación escalofriante que arrojó luz sobre el motivo de la muerte de sus hijos. En 1987, Maribeth Tinning fue detenida y acusada del asesinato de Tammy Lynn. El juicio fue una sensación mediática, con el público cautivado por la espeluznante historia de una madre que había acabado con la vida de sus propios hijos. Maribeth Tinning fue declarada culpable de asesinato en segundo grado y condenada a entre 20 años y cadena perpetua. Su caso arrojó luz sobre un trastorno poco conocido, llamado síndrome de Munchausen, por poderes, MSBP, en el que un cuidador fabrica o induce una enfermedad en un niño para llamar la atención. Se cree que Tinning padecía este trastorno y utilizaba a sus hijos como peones en su retorcida búsqueda de simpatía y atención. La condena de Maribeth conmocionó a la comunidad, planteando interrogantes sobre la naturaleza del amor maternal y la profundidad de la depravación humana. ¿Cómo puede una madre, alguien a quien se ha confiado el cuidado y la protección de sus hijos, cometer actos tan atroces? El legado de los niños. Tinning quedará marcado para siempre por la oscuridad que consumió sus vidas. Sus muertes sirven como escalofriante recordatorio del mal que puede acechar en los lugares más insospechados. La historia de las mujeres más temidas de las cárceles estadounidenses es un escalofriante recordatorio de las profundidades de la oscuridad humana. Para conocer historias similares que le producirán escalofríos. Haga clic en una de las tarjetas que aparecen en pantalla.